Ahora que cobro el sentido y vuelvo a verlo todo con lucidez Ahora que el frío se ha ido y el amarillo del sol pinta otra vez Ahora que las tardes lucen tan distintas, ahora que mis decepciones son las mismas Ahora que el tiempo casi pasa así brisa, ahora que ciertos rumores me dan risa Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora que se terminó el invierno y nada es eterno Ahora que cambié nuevas canciones por viejos lamentos Ahora que nada está escrito, mis días en blanco y negro tienen color Ahora que quiero un destino, la suerte eligió jugar a mi favor Ahora que mi pasatiempo es ser el mismo, ahora que vengo del fondo de un abismo Ahora que falsos y ciertos se han rendido, ahora que no tengo urgencia y no estoy vencido Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora que se terminó el invierno y nada es eterno Ahora que cambié nuevas canciones por viejos lamentos Porque estoy despierto una vez más Hoy quiero vivir, no quiero soñar Que estoy cansándome de esperar Voy a encontrar mi alma en algún lugar Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora que se terminó el invierno y nada es eterno Ahora que me escapo de ese invierno y ya no me pierdo Ahora que recuerdo y olvidé cuánto te eché de menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!